Ay, dime si tú, de memoria me sé tu perfil Yo sé que no es el mejor momento pa' llamarte otra vez Pero tu número en mi cabeza lo guardé Es complicado lo que estoy sintiendo pero tienes que saber Ya me cansé de ser desconocido Ay, dime si tú, me das la oportunidad De memoria me sé tu perfil No me canso de esperarte, ay, ay, ay Dios Y aquella noche que te vi, descubrí que me mata Tú eres dilema que no resuelve la NASA Dale, ponte pa' mí, vamos a ver lo que pasa No busques más, conmigo eres Me he estudiado todo tu cuerpo Tú eres mi pornografía que suceda bajo la sábana que da Te pido de deseo Perdámonos por la calle de Madrid Será posible Que ahora te pienso por la noche y no busco otra cosa que sea desvestirte Y te lo juro, me dio contigo, mamá Ay, nena, dime qué esconde Tu boca Enséñamelo al besarme Y cuando mis manos te toquen Sin ropa Sin lluvia te vas a mojar Ay, dime si tú Me das la oportunidad De memoria me sé tu perfil No me canso de esperarte, ay, ay, ay Dios Y aquella noche que te vi, descubrí que me mata Tú eres dilema que no resuelve la NASA Dale, ponte pa' mí, vamos a ver lo que pasa No busques más, conmigo eres Ay, nena, dime qué esconde Tu boca Enséñamelo al besarme Y cuando mis manos te toquen Sin ropa Así no llueva, te vas a mojar Será posible Que ahora te pienso por la noche y no busco otra cosa que sea desvestirte Y te lo juro, me dio contigo, mamá Contigo tengo una locura, una bellaquera De hace tiempo te ves tan buena, quiero darte una sesión de amor Dale, préndeme a fuego lento por si te quemas La curiosidad como suenan tus gemidos al alto y calor Ay, dime si tú Me das la oportunidad De memoria me sé tu perfil No me canso de esperarte, ay, ay, ay Dios Y aquella noche que te vi, descubrí que me mata Tú eres dilema que no resuelve la NASA Dale, ponte pa' mí, vamos a ver lo que pasa No busques más, conmigo eres No, no, no Andre Uchoba Yeah Milen Dímelo, huele al estado Dientato Ah, ah, ah